Este lunes a las 5 de la mañana, el primer convoy compuesto por 4 carros del Tren Maya salió de la planta de Alstom, en Ciudad Sagún, Hidalgo, México, para dirigirse a los talleres ubicados en Cancún, donde terminará su ensamble, y con ello, dar paso al inicio de las pruebas estáticas y dinámicas previstas para la segunda quincena del mes de agosto. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Javier May Rodríguez, director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur, detalló que el convoy viajará por tierra hasta Quintana Roo, y se tiene previsto que arribe a Cancún el sábado 8 de julio. Este tren fue fabricado con lo mejor de la tecnología, es cómodo, moderno, seguro, y es resultado de una gran coordinación. Reconocimiento a la empresa Alstom, a Fonatur y a la Sedena. Ya va en camino el primer tren, y ya está en marcha el desarrollo del sureste. Se cumplirá con el compromiso del diciembre del 2023. Fue lo que comentó el director de Fonatur. De acuerdo con Maita Ramos, directora general de Alstom, México, los convoys del Tren Maya cuentan con un 72% de contenido nacional y fabricado 100% en México. Los motores, las puertas, aluminio, soldadura, pintura, todo se ha hecho en la ciudad de Sagún, Hidalgo. Así lo informó la directora de la compañía de Alstom, México. Alstom entregó esta mañana tres carros y su cabina de control del modelo Shimbal. Este tipo de tren se ocupa para hacer recorridos estándar por las 20 estaciones de la ruta de 1.554 kilómetros del Tren Maya. Con este tipo de acciones vemos claramente que el presidente de México está trabajando arduamente para cumplirle al pueblo de México con este gran proyecto de nación. Reporte Integral Tren Maya, Tramo 1, 3 de julio del 2023. Avanza el Tren Maya en los 226 kilómetros del Tramo 1 que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche. CACVI Palenque. Poulevari Estación Palenque. Puente Chacamex Palenque. Puente Boca del Cerro. Puente Boca del Cerro. Viaducto de Nozique. Paso Peatonal. Eslevia, Palancán. Puente San Pedro. Estación El Triunfo, Palancán. Cuaducto Candelaria. Paradero Candelaria. Taller y Cochera Escárcega. Estación Escárcega. Estación Escárcega. Falta 171 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023. El primer tren de cuatro vagones salió hace un momento de la planta de Alston en Ciudad Sagún y en el estado de Hidalgo y está en camino hacia el taller y cochera de Cancún. Llegará el 8 de julio para su ensamblaje e inicio de pruebas estáticas y después, a mediados de agosto, comenzará a recorrer sobre la vía entre Cancún y Mérida para sus pruebas dinámicas. Este primer tren, al igual que sucederá con los demás trenes, fue fabricado en México con lo mejor de la tecnología, con los más altos estándares de calidad y de seguridad. Es un tren cómodo, moderno, seguro y es resultado de una gran coordinación de suma de esfuerzos. Hacemos un reconocimiento a Alston, a todas y todos sus trabajadores por el gran trabajo realizado para tener a tiempo este primer tren y estoy seguro que seguirán cumpliendo con los otros 41 trenes que se fabricarán. Un gran reconocimiento también a mis compañeras y compañeros de FONATUR por toda su entrega a este proyecto y desde luego a la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de las secretarías del Gobierno Federal que han participado en este proyecto. Ya ven camino el primer tren y ya está en marcha la transformación del sureste para impulsar el desarrollo con justicia. Vamos a cumplir también el compromiso de inaugurar el Tren Maya en el mes de diciembre, porque en la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen. Es cuanto, señor presidente, tenemos un video donde está en marcha ya el primer tren. Hoy más que nunca decimos con orgullo que este es un tren para México, hecho en México. Porque detrás del tornillo más pequeño y hasta el sistema más sofisticado está la mano de obra mexicana, esta mano de obra. Podemos poner el video, por favor. Es el primer tren en el mundo. El tren en el mundo que tiene corazón y este tren tiene corazón, tiene el corazón de todos ustedes. El corazón de todos los que hemos trabajado más, menos, pero todos con una pasión que no se encuentra ahí. A diferencia de cualquier otro tren en el mundo, estos coches tienen vida, porque cada uno de ellos tiene el corazón de todo México. Un corazón que hará latir al resto de los corazones ahora que recorra el territorio maya. Y esto es lo que hacemos nosotros. Construimos un tren en donde creamos un símbolo, un emblema nacional del cual podemos sentirnos muy orgullosos. Muchas gracias, señor, por dejarnos formar parte de nuestro proyecto más importante. El proyecto más importante de México y el primer proyecto en toda la historia de este país con un 72% de contenido nacional. Pero no solo eso, fabricado 100% en México. Desde la parte primaria más pequeña hasta el sistema más sofisticado, el bogey, el sistema de tracción, los motores, los arneses, las puertas, el aluminio, las soldaduras, la pintura. Todo se ha hecho en la planta de Ciudad Sagún. Y lo que hoy vimos en este video que bien nos enseñaba el director Javier May en las plataformas, no es solamente un tren. Esto que va ahí, camino a Cancún, en esas enormes plataformas, es el talento de nuestros jóvenes ingenieros y ingenieras mexicanas, salidos de universidades mexicanas, del Politécnico, de la UNAM, del CONALEP. Pero también la experiencia de nuestros adultos mayores y la confianza de quienes han apostado por el desarrollo y la modernidad. El Tren Maya con el Jaguar Rodante, que lleva la dignidad y el desarrollo a cientos de familias mexicanas. Este es el primer tren de 42 con cuatro coches que va camino a la península. Reiteramos nuestro compromiso de entregar dos trenes más en agosto, 13 trenes para diciembre y el resto de los trenes para el próximo año, con la más alta tecnología, la más alta calidad y con el corazón de México rodando en este tren en el que vamos todos. Muchas gracias. Tenemos la longitud de 226 kilómetros. Y como sabemos, es una obra, y como aquí referimos siempre, es una obra lineal y secuencial. Entonces, las actividades principales se van generando y van terminando a tiempo, de manera que podemos cumplir con los plazos que nos corresponden. Ya terminamos, como se puede verificar, todas las obras de terraplén. Entonces, tenemos el terraplén construido y disponible para toda la longitud del tren de 226 kilómetros, generando hoy una seguridad de los trabajos industriales de montaje del tren. También en la próxima vamos a verificar que tenemos hecho ya 100% el tendido del subalastro. El subalastro es la base a donde vamos a poder poner el balastro, a donde se va a seguir el tendido de vía. Si en una obra secuencial se generamos también esta certeza y esta terminación y esta conclusión y esta celebración de la conclusión del 100% del subalastro. En seguida tenemos, en la próxima lámina verificamos el balastro, ¿no? En una secuencia terminamos el terraplén, terminamos su balastro y tenemos que tener el acopio del balastro garantizando la secuencia de los trabajos. Ya tenemos 100% el acopio para la troncada de la obra, para los raderos de la obra y para los próximos cinco años de mantenimiento, garantizando que el balastro no es un cuello de botella a la conclusión de los trabajos. Terminando el balastro, quizá tenemos tendido de balastro, casi al 90% de toda la longitud viene el tendido de vía. Y celebramos hoy, en el día de Alstom y de Maite con la salida del tren, celebramos que vamos a 32 kilómetros de la terminación de la vía hasta Escárcega. Estamos hoy al kilómetro 188, significa que la brevidad, vamos a terminar la primera parte, que es la más importante, la fundamental, que es el tendido de vía de la troncal del Traimaya. En la próxima, verificamos ya la terminación del primer viaducto urbano, saco el cruce del tren en Candelaria, saco esta terminación. Agradecer mucho a las comunidades que nos apoyaron siempre para las obras, que siempre son una afectación al cruce de sus propias comunidades, pero generamos esta seguridad de este viaducto de Candelaria. Tenemos cuatro viaductos en el Tramo 1, que suma más de 5.8 kilómetros de viaductos urbanos. En la próxima es, para mí, el evento más importante de toda la obra. Reconocemos y celebramos, no tengo una celebración con foto como los aliados del consumidor, pero para nosotros tan importante como el precio, celebrar 15 millones de horas en la obra sin accidente. Somos una empresa que tiene 77 años y esta obra tiene todos los récords de obra, horas, trabajador sin accidente. Esto significa que estamos cuidando de las personas que trabajan con nosotros, de nuestros compañeros y compañeras, y lo estamos celebrando de manera muy oportuna, porque es un trabajo de todos, no solo de nosotros. Gracias por todo. Señor, con permiso. Gracias. 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 Gracias.